Chicos, ¿cómo están? Hoy, ¿cómo ven? Vamos a jugar al rey fallo. Solo que no lo encuentro. Acá está. Voy a empezar a matar. Ok, me salió una cosa. Ok. Ok. ¿Cómo van? Ok, yo estaba en rey fallo. Ok, esta partidita me costó de hacerla. Me costó hacer esta cosa. Me quedó muy rico. Ok, vamos en este juego. Vamos a ver si puedo ganar cosas. Voy a comprar diamantes a ver si me funcionan. ¿Tú? ¿Listo? ¿Lo no pas se arruinó? Vamos a ver. ok vamos a empezar a jugar Ok No soño esas cosas Que está todo en el canal Muy llorando en el núcleo O abu Y me costó hacerlo Con todo mi cariño Vamos a ver Este tren me choca Y me manda a volar Y va muy lento Miren Se mata a volar Va lento ¿Vieron? A saber que le puso Cadena Free Fire A esto Ok Vamos a caer luego What the fuck What the fuck What the fuck Vamos a jugar solos Vamos a caer aquí Ok Ya hemos de caer aquí En Factory Porque es muy bueno Caer Ok Nadie se ha tirado Acá Factory Solo yo Solo yo Ok Ok Vamos a hacer Por acá Un botiquín No voy a bajar más No voy a bajar más Ok La escopeta Ok No voy a bajar más Ok Voy a matar Acá Ah 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 Me lo acabo de matar Acá todos me interrumpen, por eso yo los mato. Ok, me pueden buscar como M.R. Harley, yo soy Mister, me acabo de matar a otra porque si me molestan, no me molesten, aquí nadie me debe venir a molestar porque lo mato. Ok, acá todos son tontos sabiendo que van por matarlos, yo vengo empezando a jugar así que soy un novato. No dice que no se matar, así que vamos a verlo. Esta cosa que se me interrumpe. Ok. Ok, te voy a empezar a franquear. Es muy fácil de matar aquí en Free Fire. Ok, te voy a meter aquí el carro. Como ven, yo soy muy suertudo. Vamos a correr acá arriba. Wow, no creía que esta chatarra iba a poder correr así. Vamos a correr aquí. vamos a ver si tengo activado esto mate a 6 personas así que hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado den mucho like y suscríbanse nos vemos hasta luego adiós